4 signos a lo que se le hace difícil encontrar el amor verdadero, de acuerdo a los astrólogos a estos signos del zodíaco les resulta complicado encontrar a la persona ideal. Ahora hay algunas personas que no tienen suerte en cuestiones del amor, su vida está llena de desilusiones y fracasos, en este terreno de acuerdo a los astrólogos jamás serán felices y encontrarán a la persona amada. Entrando a la lista de signos del zodíaco jamás lograrán encontrar el amor, a pesar de que dolor es un aprendizaje, ellos no se pueden conectar ni tener esa relación con la que todos soñamos y que solamente poco consiguen. Sagitario, este signo de fuego, es tan dual que tiene problemas para contabilizar debido a su naturaleza independiente y voluble, así como su enorme curiosidad y su necesidad de libertad personal, a veces muestra poco interés en las necesidades de la otra persona. Es por eso que siempre busca personas muy independientes, que estén lejos, que no quieran comprometerse, que pongan poca presión y no demanden atención, después vuelven a enamorarse y cuando empiezan los problemas. Libra, este signo no puede ser indiferente a los conflictos y las dificultades que implica conseguir una relación sana y equilibrada. Siempre busca la justicia y se caracteriza por ello. Libra, libre necesita conseguir una persona con quien mantener el equilibrio perfecto, ya que tiene una terrible tendencia a desequilibrarse a la manera de oportunidad posible. Si hay algo que no enloquece, son las relaciones con personas que mueven su balanza y con las que no pueden haber respeto. Leo, los más vanidosos del Zodíaco, están destinados a tener grandes conflictos debido a su excesiva necesidad de control, dominio y a su carácter apasionado, que en algunos casos es extremo y un tanto excesivo. Su concepto del amor es una mezcla con lo espiritual, lo profundamente erótico y pasional, toda la combinación explosiva e inesperable. Cuando este signo llega a la madurez emocional, se puede convertir en uno de los amantes más fieles, felices y cariñosos del Zodíaco. Capricornio, este es uno de los signos del Zodíaco más tierno, pero también más prospenso a desarrollar lazos muy arriesgados con sus afectos. Aunque también tiene un lado solidario y encaprichado en conseguir objetivos materiales y sociales, lo que puede resultar negativos en sus relaciones de pareja. La incomprensión llega a convertirse en su mayor aliada. Cuando este signo se concentra en una tarea, puede olvidar de forma periódica sus obligaciones y llegar a parecer una persona a la que no le interesan los sentimientos de los demás, e incluso su propia felicidad. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Si quieres ver más contenido como este, curiosidades y muchas cosas más, no olvides apretar el botón de suscribirte y compartir si te gustó. Hasta la próxima.